¡Échale! ¡Yo no quiero ese! ¿No quiere eso? ¡También! ¡Esa es trampa! ¡Dos contra uno! ¡De hoy en ningún momento no hay trampa en Perú! ¡Nunca! ¡Yo soy más de nuestro Perpeje! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vino! ¡Buenos besos! ¡Sigue mi maricas! ¡Sigue mi maricas! ¡Sigue mi maricas! ¡Sigue mi maricas! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Lupos! ¡Llega! 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 ¡Arriba! ¡Sus! ¡No! ¡Pasa! ¡Llega! 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 ¡Pasa! ¡Llega! 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 ¡Pasa! ¡Y equity, Sus! ¡Llega! ¡Llega, llega! Mente! Mente papá! La agarra su 1, 2, 4 contraemos 1 Mente más Merte más Ay Fuey 3 ¡Otra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!